¿Qué es la ciudadanía? Tanto constitucionalmente como aquellas que se nos encomienden y aquellas que surgen de la propia iniciativa del Consejo, poderlas atender todas y cada una de ellas. En los días que vienen tendremos el trabajo de reunirnos con ellos, ponerlos al tanto de cuál es la situación que guarda el Instituto Estatal Electoral, su parte administrativa, jurídica, etc. Y posteriormente tendremos la oportunidad ya de la asignación de las comisiones que las y los consejeros van a tener que presidir el próximo año a efecto de que vayan atendiendo cada una de las actividades que se les encomienden. Entonces pues es una integración que nos alegra, estamos seguros de que vienen a sumar esfuerzo y con el ánimo de que el trabajo que dejaron ya encaminado quienes se retiraron lo van a retomar para poder mejorarlo y hacerlo y terminarlo con beneficio a la ciudadanía chubovense. ¿Ya tienen previstos algún anteproyecto para la comisión que tendrán los nuevos consejeros? ¿Alguna comisión específica? No, no, eso se tiene que trabajar en consejo porque todavía queda casi un mes de actividades de las comisiones de tal suerte que ya cuando queden concluidas se verificará cuáles son las que se asignen, que puede ser una renovación de presidencias de todas las comisiones que tenemos. ¿Y cómo van las acciones que están realizando con respecto a los jóvenes, niños, la convocatoria que han emitido? ¿Consulta más bien que real? Sí, pues va muy bien, coadyuvantes del Instituto Nacional Electoral en la consulta infantil y juvenil, pues estamos en las actividades de promoción de las mismas, estaremos acompañando al INE en distintos municipios de la entidad a efecto de promover este trabajo del 17 al 25 de noviembre. Pues ahí convocamos a todos los papás, mamás, maestros para que lleven a niñas, niños y los propios jóvenes que están previos a cumplir la edad de la ciudadanía antes de sus 18 años que vayan, participen. Los medios son muy importantes porque tenemos medios electrónicos a través de internet en la página del INE. Vamos a tener también papeletas para poder llenarlas en las casillas que se instalarán en centros educativos, en lugares públicos, parques y que estarán recibiendo pues los comentarios de niñas, niños y jóvenes. En este caso en particular el tema es en materia de género, creo que es algo muy importante que se debe contemplar. Y bueno, de los resultados que se obtengan se espera presentarlos a las autoridades competentes para que se generen las políticas públicas que permitan dar vida a eso que los niños, niñas y jóvenes nos presenten en estos días.